Y vemos que en su puerta decía que aquí, bueno, o sea que él se apasiona a ver lo que hacía. A él le gustaba hacer... ¿Quién era ese? ¿Cómo se llamaba? Federico Jovine Bermúdez. Familia de él, porque él es Bermúdez también. Rene de Rico, sí. A él, una chica, se dio de un 13 piso, porque lo leímos en su proyecto. ¿Ah, lo leíste? Ajá. Se tiró de un 13 piso, porque tenía problemas con su familia. Ella era rica, tenía mucho dinero. Tenía una vida perfecta prácticamente. Tenía una vida perfecta prácticamente. Escúchenla, por favor. Pero tenía problemas con su familia, con sus padres, no le dedicaba tiempo. Y decidió quitarse la vida. Y él sintió como una pena con ella. Y el poema que le dio un compañero era sobre ella. ¿Cómo se llama ese poema? No me acuerdo muy bien, pero el que tú le dices era de eso. Sí. Tres cantos a Vivian Reveri. Vamos a ver el poema. Está ahí el poema. Sí. Está ahí. No. Ajá. Muy bien. Gracias, mi amor. Te gustó ese. Te llamó la atención el poema de la chica que se lanzó. Creo que se llama Tres cantos a Vivian Reveri. La chica. La chica. Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo. Y sigan investigando. Sigan investigando. ¿Tú quieres decir algo? ¿Qué les llamó la atención más de la poesía? ¿Eh? Sí. ¿Qué te llamó la atención? Aquí vemos que... Francisco Bermúdez. Federico Yovine Bermúdez. Federico Bermúdez. Lo que me dio la atención fue la atención que él dejó, teniendo problemas con su familia, pasando dificultades, ¿él se tiró? ¿Él se tiró? ¿Él se tiró? La joven, la chica. En el poema. Él siente pena por esa chica que tomó esa infausta decisión de suicidarse. Entonces, solamente es para nosotros que no importa la dificultad que estemos pasando ni lo que estemos pasando, siempre hay que seguir adelante y nunca darnos por vencidos y siempre seguir. Sí. Él tiene otro poema, Ramón Natera. ¿Quién lo tiene? El de Ramón Natera. Que quiera leerlo. El de Ramón Natera. Tú lo tienes ahí. Vamos a leerlo. Venga acá, profesora. Ya lo último que le voy a pedir. Vamos a leer esto. Comience ahí, profesora. Porque, vamos a ver, aquí. Comience de pie. Federico muestra una profunda sensibilidad social en respecto a la memoria del guerrillero rural Ramón Natera, quien enfrentó a los intervencionistas norteamericanos en el periodo 1916-1924, destacando su patriotismo, su entrega plena. Levántate tú, Ramón Natera, levántate y camina, compañero. Aquí estamos nosotros esperándote para hablarle de ti a nuestros hijos. Anda y levántate, Natera. Anda y levántate, Natera. Tú luchabas descojonándote en el 1916 contra los gringos. Desde el vórtice del fuego del central, le amanecías al día a quemar ropa con el viento. Yendo aquí y allá, quemándote los ojos, mientras en otros sitios escribía la historia, vaya usted a ver. ¡Magnífico! Gracias, profesora Briandine. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video